Hoy es el gran día, o en realidad hoy es la gran noche, señores, porque se viene la segunda edición de Iparaná y ya la gente del país lo sabe, porque hay colectivos que han otorgado beneficios de un 50% de descuento en el viaje para que puedan traerlos esta noche, mañana, el día domingo, porque están todos los cerveceros efervescentes como para poder ofrecer lo mejor de nuestra cerveza autóctona, los Ipas, que vas a disfrutar esta noche con buena música, buena onda, con juegos, con regalos, bueno, un momento de encuentro en los jardines de Iparaná esta noche segunda edición de Iparaná, un aplauso grande a Lucio Cabrera, aplaudan Giles ahí atrás, muy bien, muy bien la gente que está aplaudiendo allá atrás, ¿cómo andás bien? Bien, muy bien, contento, contento porque esta noche arrancamos estamos preparando todo, ya bueno, el predio está listo, contento de recibir. Quedó hermoso, estuve hoy en la mañana precioso como quedó, está todo listo, organizado, puesto en función. Todo listo, todo organizado para arrancar un fin de semana cervecero, el clima va a acompañar, así que queremos aprovechar la invitación, va a estar divino, va a ser calorcito por el día, también por la noche, así que viernes, sábado y domingo, desde esta noche, desde las 19, allá en Jardines frente al río. Un lugar emblemático, es un lugar hermoso realmente. Bueno, empieza hoy, sigue el sábado, continúa el día domingo, me decías que, este, desde ayer, por ejemplo, ya las entradas para el sábado están agotadas. Ya están agotadas, vamos rápido, todavía quedan algunas, ya ahora, hasta ahora, no lo sé, pero bueno, para que todos sepan, esto se va, se puede comprar la entrada en puerta tranquilamente, pero bueno, con la anticipadita en mano, uno pasa derecho, sin hacer fila, sin hacer cola, así que contentos de que, bueno, responde, responde la ciudad, este, así que bueno, con mucha expectativa, naturalmente. Bueno, contanos un poquito, a ver, este, para esas pocas entradas que quedan, se ofrece pulserita, cómo es el método de pago, es por día, es un abono de tres noches, cómo hay que hacer para tener libre acceso, porque yo quiero ir las tres noches, de hecho voy a ir, está Vortex ahí transmitiendo, va a estar en vivo también de lo que acontezca, pero la idea es que vayan y lo disfruten, porque si lo vas a escuchar lindo, imaginate lo que se está viviendo adentro, claro, esa es la idea, pero cómo se hace, se hace por noche, cómo es la compra. Las entradas las estamos proponiendo por noche, así que anticipadas en los puntos de venta, en los bares de la ciudad, en Russell, en Vamos Rápido también, en 501, se puede comprar la entrada que quiera, y si esta noche se acercan y quieren quedarse, se quedan con ganas de más, a la salida también puede comprar entradas para el sábado o para el domingo también. Sé que para la gente que no está mirando en Crespo y en Santa Fe también tienen puntos de ventas ahí. También los chicos de Dersug, en Crespo también, en Santa Fe, en el Group Up, ahí en Estación Milgrano, también todavía quedan algunas entradas, así que contentos, contentos de esta posibilidad, de este festival, la segunda edición, contentos porque el año pasado anduvo muy bien. Sí, claro. Así que ahora con este clima, mucho mejor. En el espacio abierto se proponen muchos juegos, ¿no? Que da para la interactividad, los jengas enormes, los juegos que proponen las empresas, los azadasos que se brindan por ese lugar, las bandas, el momento de reunión como para compartir una buena cerveza. Y esa es la pregunta que hacíamos hacer y estamos participando hoy, ¿no? ¿Con quién compartirías una buena birra? Creo que es el motivo, ¿no es cierto?, del encuentro. Pero también sé que hay algunas sorpresas que no me las vas a decir. Creo. Creo. Naturalmente no es la idea por ahí revelar, le invitamos a que vayan, pero sí, la propuesta más importante es toda la propuesta de entretenimiento, digamos la idea es ir con amigos, a jugar unos jueguitos, a ver muchos dispositivos de juegos, van a estar los chicos de softball, digamos el equipo seleccionado, la mitad del seleccionado. Los vamos a desafiar en los campeones argentinos de softball. Vamos a batear la pelotita. Si me agarran la bocha, ¿sabes qué? Son magos con el bate. ¿Qué más? Bueno, va a haber música en vivo, como siempre. Esta noche vamos a arrancar con dos banditas de acá de Paraná, con Plastic Soul, y vamos a cerrar con canciones de Luca y Sumo, así que bien rockera la noche. Pum para arriba. Mañana vamos a cerrar con música balcánica y con una serie de DJs invitados también, todo el fin de semana. Y el domingo, eso es interesante decir, vamos a abrir un poquito más temprano, atento a la gente de salida de domingo a la tarde. A partir de las 5 de la tarde va a estar abierto el previo para disfrutar, porque Jardines es un lugar frente al río. Hay que cerrar antes también, por una cuestión del lunes se trabaja, ¿no? También, pero bueno, la propuesta es disfrutar también un poco el balcón al río, el lugar que es espectacular, para terminar el domingo. Tomar mate una hora previa antes de bajar el tal cerveza. Se puede, se puede, se puede. Para ir alargando un poco todo lo que se toma. La idea es el domingo a la tarde pasarlo todos juntos, escuchando música frente al río, esperando la noche y disfrutando de todas las más de 50 cervezas de IPAS que van a estar proponiendo. ¿Y gastronómicamente hablando? También la propuesta va a ser variada, con menúes para Sintac, para vegetarianos y toda una propuesta de cocina de fuego como hacemos tradicionalmente en Iparaná. Bastante variada va a estar la gente de 501, la gente de Bonfuma haciendo unas pizzas que son riquísimas, la gente de Nicasia también. Así que bastante variada la propuesta, toda una línea de postres de Don Mateo, que larga una línea en Iparaná, que se llama Tico, muy interesante también. Y bueno, y con toda la oferta de juegos y entretenimientos, ¿qué está para encontrarse? Dame una, dame una. Sé que están buenos los juegos, pero una. Bueno, ¿quién te dice haya algún toro mecánico o alguna cosita para hacer más divertida la noche? Lo dejo tipo camezo, si lo montó ahí. Esta noche, ¿a partir de qué hora? Desde las 7 de la tarde, la invitación a todos para compartir. Y cerramos cuando tengamos ganas. Y cerramos cuando se va a ser el último atorrante. Eso es importante. Gracias, Lucio, querido. Nos vemos esta noche. Todo el mundo está invitado, por supuesto. Acérquense a comprar las últimas entradas. ¿Cuánto cotiza en Puerta? 150 pesos anticipadas. Anticipadas. Si hay en Puerta, subirá un 50 pesos. No sé. Un 50 pesos. Un 50 pesos. Ok. Señores, todo el mundo invitado. Entonces, esta noche, mañana y domingo, todo lo que ustedes saben que va a pasar de lo bueno que tuvo el IPA primero, bueno, se redobla la apuesta en un marco imponente al lado del río en esta oportunidad. Que es una vez ese lugar. En serio lo digo, ¿eh? ¿Quién no se habrá criado en esa zona? Me acuerdo, Portezueli, se me pienta el ganador. Señores, nos vamos a esta recomendación.